¿Conoces qué son los estereotipos de género? Son ideas preconcebidas, expectativas que la sociedad atribuye sobre las características o atributos que deberían de poseer o desempeñar los hombres y las mujeres. Estos perpetúan las desigualdades. Te invito a hacer notar que no hay nada de malo en ser diferente. No contribuyas a limitar la capacidad de las mujeres ni de los hombres. Tú puedes ser quien quieras ser. ¡Gracias!